¿Cómo les va amigos? Qué gusto saludarlos, ponerme en contacto con ustedes en este día. Creo que es importante. Quiero contarles qué es lo que podemos ver, qué es lo que nos están mostrando estas imágenes de satélite en esta hora. Pero es importante entender lo que está pasando a nivel país para después comprender lo que va a pasar en la franja central de Argentina. Se han emitido alertas, se han suspendido las clases en la provincia de Mendoza por el tema de una posibilidad de viento sonda. Quiero contarles por qué esto está bien, es una medida que está bien adoptada. Quiero contarles cómo va a seguir esto en el este de la franja central en la provincia de Buenos Aires, para donde se espera un importante proceso de mal tiempo. Pero para eso tenemos que repasar todo este material importante que nos deja ver la foto de satélite. Y como les digo siempre, para entender lo que va a pasar acá, cuando digo acá me refiero a los lugares para los que yo trabajo, Mendoza, Mar del Plata, Santa Clara, Mar Chiquita. Tenemos que entender todo el contexto. Fíjense la forma que tiene de avanzar esta nubosidad. Esta nubosidad es toda nubosidad baja, compatible con nieblas, con neblinas, aire muy húmedo que está llegando con el viento del noreste en superficie, que es el que acarrea el aire cálido a caluroso. Si miramos todo lo que es el norte de Argentina, las temperaturas no han aflojado, están por encima de los 33, 35 grados en las últimas tardes y hoy puede ser incluso más alta todavía la temperatura. Pero el hecho de que aumente la temperatura también implica que aumente la humedad, lo que le da al aire la capacidad para albergar humedad es su temperatura. Mayor temperatura entra más vapor de agua. ¿Y por qué esto es importante? Porque es la forma que tiene la atmósfera de cargar energía. La atmósfera se carga de energía a través del calor y de la humedad. No tendríamos procesos severos de mal tiempo en forma de precipitaciones y tormentas sin que antes ingrese aire lo suficientemente húmedo para entregar la energía en forma de calor latente para que se produzcan las tormentas y las precipitaciones. Bueno, todo eso está ingresando, pero ¿a dónde? Desde Córdoba para el este, para la provincia de Buenos Aires, para el sur del litoral. Ahí se van a desarrollar procesos severos de mal tiempo. Pero lo que quería señalarles, fíjense cómo avanza desde arriba hacia abajo, desde el norte hacia el sur, toda esa nubosidad. Eso tiene que ver con la circulación del viento en las capas bajas. Ahora, miren lo que pasa en el Pacífico. En el Pacífico el desplazamiento es al revés, es desde el sur hacia el norte. Y todo esto que aparece acá con formación granulada, tiene que ver con la interacción entre la atmósfera y el océano Pacífico. Es, se llama técnicamente celulares abiertos, son nubes que se forman dentro del aire polar. Es decir, que mientras que yo en un lado tengo aire tropical caluroso y húmedo, por el otro lado tengo la entrada inminente de esta masa de aire de origen polar. Y lo que separa a este aire polar de este aire tropical es esto que estamos viendo acá, que es el famoso frente frío. Bueno, Mendoza está acá, por ahora delante del frente frío. En la medida que este sistema frontal vaya avanzando, lo que va a estar haciendo es disparando el viento sonda. En Malargue, en San Rafael, en General Alvear, en el Valle de Uco y también en distintos departamentos de Mendoza. Pero también sabemos que es un fenómeno muy errático, que no ingresa simultáneamente a todos lados en el mismo momento, sino que lo va haciendo por tramos. Pero una de las características que tiene este episodio de sonda en particular es que va a ser abarcativo desde lo geográfico. Va a abarcar varios departamentos simultáneamente y puede alcanzar velocidades significativas. No solamente Mendoza, sino también San Juan. Ahora, simultáneamente a esto que está pasando en Mendoza, todavía en la previa, todavía no se ha manifestado el viento con esa intensidad, estaba nevando a esta hora en el oeste de Río Negro, en el oeste de Neuquén, con temperaturas de entre 0 y 2 grados sobre 0. ¿Por qué esto es importante? Porque hay un axioma que manejamos en los especialistas en meteorología que decimos a mayor contraste de temperatura a un lado y al otro del frente, más importantes son los procesos de mal tiempo emergentes. ¿Cómo se van a manifestar acá en Mendoza esos procesos de mal tiempo? En cordillera con nevadas, en la alta montaña sobre todo, en precordillera y simultáneamente en varios departamentos, con un viento fuerte, típico del sonda, caliente, seco, muy caluroso, muy seco y muy despejado. Esto es lo que se viene para el periodo comprendido entre el mediodía y el anochecer del día de hoy. Por lo tanto, las decisiones que se han tomado desde la defensa civil me parecen apropiadas, acertadas y oportunas. Porque es cierto que no está presente a la mañana, pero hay chicos que salen a esta hora y no vuelven hasta la noche o no vuelven hasta bien entrada a la tarde. Chicos, padres que los van a buscar, la familia, el movimiento de la familia involucrada. Y sabemos que estamos en un lugar muy árido, donde hace mucho que no precipita. Sabemos el estado sanitario de muchos árboles, sabemos lo endeble que hay en lo que tiene que ver con el tendido eléctrico o tendido de distintos tipos de cables. En la ciudad sí que me parece que es una medida oportuna y en el peor de los casos. Amigos, venimos de una pandemia que nos tuvo un año y medio fuera de las clases. Perder un mediodía, un turno de clases o un día de clases no va a ser mella, no va a ser nada. Y me parece que es una medida apropiada y oportuna. Entonces, para Mendoza, ¿qué es lo que esperamos para el día de hoy? Que en algún momento, entre el mediodía, falta poquito, y el anochecer, se active el viento sonda, entre varios departamentos a la vez, con fuerza, con todo lo que esto implica. Ya para la noche va a rotar el viento al sector sur y a partir de mañana empieza un enfriamiento que nos va a llevar a dos días, miércoles y jueves, de constante descenso de la temperatura. Cuando digo esto, es para comparar las máximas de hoy, que puede superar los 30, inflada por el sonda es cierto, mañana apenas va a llegar a los 20 y pasado mañana ni siquiera eso va a llegar. Va a quedar entre los 15 y los 17 grados. Esto es lo más importante que va a ocurrir en Mendoza. En lo que tiene que ver con la provincia de Buenos Aires, es cuando este mismo frente frío que en Mendoza va a generar el sonda, llegue, va a meterse como una cuña por debajo del aire caliente, lo va a obligar a ascender, y en la medida que el aire caluroso, húmedo, suba hacia una atmósfera fría, se va a enfriar, va a condensar, y va a generar nubes de gran desarrollo vertical, productoras de precipitaciones y de tormentas de variada intensidad, allá donde hay más humedad. Bueno, espero que este informe les haya servido, es una buena decisión, es cierto, la que se ha tomado en Mendoza, producto de esta situación, y también se tendría que haber tomado en San Juan. Bueno, nos encontramos en el próximo informe, que les sea leve, y ustedes recuerden, en el peor de los casos, que esto haya sido un blef, no perdemos absolutamente nada, en cambio, ganamos en tranquilidad. Será hasta el próximo informe mío, gracias.